Mañana, 11 de octubre, paro de todos los docentes de la provincia de Buenos Aires Porque reclamamos blanqueo salarial Por un básico de 3.900 pesos Contra el reajuste en la educación Contra el impuesto a las ganancias Contra el tope en asignaciones familiares Por la reapertura inmediata de las paritarias Por un idioma que dé respuesta a sus afiliados Porque nuestros salarios sean pagados en tiempo y forma Por eso, mañana, 11 de octubre Todos los docentes de la provincia de Buenos Aires Decimos basta y hacemos paro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!